Arrachaldeón, buenas tardes. Nos hemos vuelto a acercar a la cafetería Sargia, aquí en Irún, muy cerquita de la casa consistorial, para hablar de deporte. Esta edición de Kirolac Gaur, que estos días ha tenido especial énfasis con el proyecto del multiusos, las opiniones de los distintos partidos políticos también que tendrán su repercusión, espero que la semana que viene, y viviendo mejor la lluvia también, tiempo de deporte, tiempo de deporte con invitados, dos invitados especiales para la jornada de hoy, Aritz Sein en primer término, el chirrendular y lunes ahora mismo en las filas del Eibar, que en su etapa sub-23 ha encontrado acomodo, pero no solo en De Baldea como deportista, sino también como estudiante en la Universidad de Montragón. Ese es un capítulo que vamos a analizar, por otro lado, y vamos a presentarle, en sociedad, él ya está en las carreteras demostrando su valía, y de alguna manera, pues poco a poco va entrando en materia. Y por otro lado, Adurra Milivia nos va a hablar de las millas, de la salud también, la colaboración con la Asociación Contra el Cáncer, la 5K, para el próximo día 23, ayer estuvimos en la presentación que tuvo lugar en FICO. Serán dos cuestiones importantes. Antes que nada, y con primer término, el partido que va a disputar en unos minutos el Vidasoa a las 9 y media en el pabellón de la Albericia de Santander, todo un histórico, otra vez sin fin como aniversario, el sin fin recibe al Club Deportivo Vidasoa. Vamos a estar pendientes en unos minutos de la última hora de los jugadores, porque había dudas en relación a algunos de ellos, a cómo Cuetara estaba preocupado en relación a la participación. Es un partido importante para un Vidasoa que lleva 7 victorias de 9, que puede terminar con récord de puntos, bueno, o superar al menos los puntos de la primera vuelta y que va a afrontar el último tramo de la liga en las mejores condiciones posibles. Además, el derbi, el Atleti y la Real juegan este fin de semana y el derbi siempre tiene sus esencias. De ese tarro, el deporte sale las esencias del Atleti y de la Real. Bueno, pues de todos estos asuntos vamos a ir recogiendo las principales cuestiones y también tendremos a Ñaqueo y Cochea, el entrenador del Real Unión, un Real Unión que se enfrenta a la Unión Deportiva Logroño. Es el próximo domingo a las 4 de la tarde en el campo de las Gaunas en Logroño. Inmediatamente comenzamos. Vamos pues por el primer asunto a las 9 y media de la noche en el pabellón de la Belicia de Santander. Jugará el club deportivo Vidasoa Irún frente al conjunto de Sinfín. Partido importante para los intereses del Vidasoa. Tendría que ganar sobre el papel, pero eso es eso sobre el papel. El conjunto cantador tiene también sus fortalezas y tiene sus objetivos, objetivos importantes. El Vidasoa Irún ha conseguido 7 victorias de 9, quiere conseguir la octava y encaramar el último tramo liguero en las mejores condiciones posibles. Vamos a ver si de aquí a la última hora del programa tenemos alguna referencia más. Será difícil en torno a los jugadores que pueden participar en un choque donde hay intereses, bien encontrados. El Vidasoa ha tenido alguna dificultad hasta la última hora con los balomanistas, con algunos de ellos. Bien, pues vamos a estar pendientes en cualquier caso de un equipo que será competitivo en una pista histórica y donde hay mucho en juego está en buena forma, al menos todavía en Artalecu el Vidasoa. Vamos a ver en el exterior si tiene la misma fortuna. Jacobo Cuétara se expresaba en su comparecencia de esta manera ayer. Cada vez más cerca y sobre todo lo más importante es el buen rendimiento del equipo, las buenas sensaciones, el buen juego. Estamos siendo el segundo mejor equipo de esta segunda vuelta, es muy importante. Muy potentes, muy competitivos en casa y luego fuera estamos con buena dinámica, mejorando resultados y nos vamos a volver a poner a prueba fuera de casa. Bueno, bien, es cierto que creo que llevamos dos puntos más que en la primera vuelta, en esta misma jornada. Ahora van a venir partidos muy complejos, muy complicados, pero bueno, llegamos bien preparados que es lo más importante. Puede pasar de todo en seis partidos que restan. El año pasado, quitando Barcelona había dos dominadores de la liga, como eran Granoliers y Vidasoa y no sé si cambiamos cuatro veces quién era el subcampeón en las últimas seis jornadas. Se pueden pasar muchísimas cosas en este tramo final y bueno, lo importante y es lo que nos centramos y llevamos ya tiempo, es en nosotros mismos y nuestro rendimiento, lo más importante. Sí, las temporadas son muy largas. Yo creo que el mayor mérito es como en los momentos malos el grupo aguantó unido, creyendo, confiando en lo que se hacía, con esa confianza de que íbamos a salir tarde o temprano, nos quizás hundió a nivel psicológico, pero a la vez unidos, confiando en que en el futuro lo sacaríamos adelante. La confianza también de la directiva y la confianza de la afición. En momentos malos, pabellón con muchísimo ambiente y animando al equipo. Bueno, pues superar los momentos malos así hace que luego lleguen los buenos. Ahora estamos en buen momento, pero bueno, todavía quedan muchas batallas muy difíciles. La Liga Sobal se demuestra cada jornada lo compleja, complicada que está en estos momentos. Cualquier equipo puede ganar o cualquiera y bueno, todavía queda mucho por hacer. Es que todo el mundo está a un par de partidos de subir hacia arriba o meterse en problemas. Si Finn, bueno, pues está en esa lucha por la permanencia ya desde el principio, pero está siendo uno de los mejores equipos en la segunda vuelta. Está también en buena dinámica, es importante acabar bien el tramo final. Ellos pues están en esta segunda vuelta compitiendo muy bien, están muy sólidos. Es un equipo bien entrenado, con las ideas muy claras, muy competitivo en su casa, defensa dura, gente guerrera. Es difícil, nos hemos enfrentado muchas veces así, en fin. Y bueno, pues el entrenador le ha dado un perfil quizás distinto, pero a la vez siguen manteniendo esas características de equipo luchador, bregador. Ahí dejamos el balonmano, el Real Unión, segundo punto de referencia. Esta mañana hemos estado en el Estadio Ungal. Estaba tranquilo el equipo, estaban desayunando en ese momento. Iñakigo y Coetxia también con tranquilidad. Y se vive con esa tranquilidad y con esa impaciencia también de buscar ya el partido a las 4 de la tarde en las Gaunas. Logroñé es que está teniendo muchas dificultades, muchos problemas. Construido para ascender y en estos momentos para que vean lo que es la primera federación triturado por la categoría. Y es que el deporte tiene estas cosas, el fútbol también. Y el Real Unión no está quizá construido para el ascenso, pero sí para estar en una posición algo más cómoda, teniendo esas dificultades y esos problemas. Seguramente Iñakigo y Coetxia pueda introducir algunos cambios en relación al partido del pasado domingo, que ya es historia, ese choque frente a la Real Murcia y afrontar una situación diferente el próximo domingo en las Gaunas. Un campo ancho, un equipo histórico, un equipo que no hace mucho estaba en segunda división y que se ha encontrado con estas dificultades este año. Bueno, pues 34 puntos tiene el Real Unión, 36 el Sabadell. Vamos a ver cómo resuelve su situación. Un Real Unión que está en una posición francamente delicada y difícil, pero que acudirá con esperanza y con aficionados que van a estar el próximo domingo en las Gaunas. Los aficionados unionistas van a acudir para estar presente cerca de sus futbolistas. Esta mañana estaba tranquilo porque los jugadores están trabajando bien a lo largo de la semana. Iñaki, Goico, Echea, el preparador del Real Unión. Yo dije el otro día que fue una derrota muy muy dura. Domingo lo pasamos mal, lunes vinimos a entrenar y bueno, estábamos dolidos. Yo creo que el descanso del martes nos vino bien y el miércoles la verdad es que los chavales han venido con ganas porque estamos ahí todavía. Sí que es verdad que nos quedan menos vidas, pero estamos ahí. Entonces los jugadores han entrenado bien, han venido con ganas. Ayer hicimos una comida también para hacer un poquito de equipo y echar unas risas. Y todo bien, todo bien. Sí, cada partido es diferente. Cada partido siempre piensan quiénes han entrenado bien, quiénes pueden ser los mejores para ese partido. Todavía nos queda un poquito de tiempo para el partido, entonces ya veremos qué hacer. Pero estoy tranquilo en ese sentido porque están entrenando todos fenomenal y estoy convencido de que a cualquiera que le meta o cualquiera que juegue lo va a hacer bien. Sí, sí, el miedo a fallar, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, en eso también, el otro día también, con lo duro que fue todo, la derrota, empiezas a pensar y dices, joder, sin la vida hay muchas cosas más importantes, ¿no? Al final muchas veces nos comemos la cabeza o estamos tan preocupados por unas cosas que yo creo que igual son más sencillas. Entonces es normal, que nos entre el miedo a ellos también. Ellos también están, yo creo que más que nosotros obligados a ganar y nos va a entrenar esa tensión que te agarrota, que no te deja estar suelto, ¿no? Pero estoy relativamente tranquilo por eso, por lo que he dicho antes, que han entrenado muy bien y les veo con alegría, les veo felices, les veo que ven que estamos ahí todavía. No, no. Bueno, los jugadores supongo que habrán hecho y yo no. No suelo mirar tampoco la clasificación, o sea, sé que estamos ahí a tres puntos, pero no sé cuántos equipos están cerca, no he visto nada. Pero no hacemos cálculos porque hacer cálculos y luego el domingo tú calculas que vas a sacar tres, el domingo no sacas tres y ya que otra vez a calcular otra vez y todas las semanas calculando, entonces no. Lo importante es el domingo, el intentar ganar y sumar de tres para coger confianza y para que veamos que estamos ahí cerquita de los de arriba. Bueno, continuista, yo creo que han sido 15 así que han jugado ya de titular conmigo, bueno, y con las lesiones que tenemos que con alguna, estamos en plantilla, no sé si estamos 21, pues 19, así disponibles en estos, todo bueno. Cambios, pues veremos, veremos, veremos. Depende, todavía quedan días, depende, hemos analizado el rival, los chavales están entrando bien y bueno, ya veremos, a ver. No, no, sí, seguín, seguín que ha caído las últimas semanas, está evolucionando, pero para esta semana no estará y por lo demás, pues eso, Chema y Quijera que están ya de larga duración, pero los demás están disponibles. Después del fútbol, luego volveremos rápidamente al derbi, van a disputar Atleti y Real Sociedad, queremos saludar a los invitados de la Comarca del Vidasua. Primero, Aritz Sein, es un ciclista nacido en Irún, ahora mismo compite en Eibar, con el equipo de Eibar, porque es U23 y hay solo tres en Guipúzcoa, está compaginando su actividad chirrendular y con los estudios de Ingeniería Electrónica en Mondragón Universitatia y hoy nos ha querido acompañar unos minutos de asueto, porque entre el entrenamiento, el estudio, pues está ocupado. ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien. Yo era muy amigo de la chona de Aritz, lo tengo que decir porque se nos revienta, y yo sé que él influyó en tu afición al mundo chirrendular y al menos, ¿o por qué te siguió? Sí, 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 bueno, fue él, yo creo, el que me inculcó esta pasión por la bici, al final iba a su casa a comer cuando era pequeño y siempre había ciclismo y lo veía con él, y al final empecé a andar en bici con él, yendo por el videgorri de Cicoba y fue él quien me inculcó la pasión. O sea, chirri le inculcó la pasión y desde luego que, además, la pasión para ejercer un deporte y para practicar un deporte sano, importante, en la Comarca del Vida Soha, con mucha historia, entonces, tú llegas, es la primera vez que vienes, pero porque estás estudiando, además, y tienes en Mondragón Universitatía, yo creo que casi te segunda casa, porque vives ahí en Arrasate y estás pendiente de esas cosas. Eso es, sí, tengo que estar entre semana ahí estudiando, entonces, bueno, ando de un lado para el otro y compaginando cómo puedo estas cosas. Bueno, tú has comenzado en el club, en el Nirungo Chermindularía, como siempre, ha sido tu primera casa. Eso es, sí, sí, empecé aquí desde Alevín del segundo y hasta SU-23 estuve aquí con el equipo. Ahora ya, tras los buenos conocimientos y buena formación adquirida aquí, ya estás en Neibar porque la categoría sí lo exige, la categoría SU-23. Sí, eso es, sí, es el equipo yo creo que más flexible en este sentido y en el que más a gusto me encuentro y es un equipo para disfrutar de este deporte y tomárselo con calma. Bueno, ¿cuáles son tus características? Es decir, eres más rodador, estás más cómodo contra el reloj, tienes facilidad para subir, eres teóricamente completo, eres más de equipo, ¿cómo te ves? Pues en mis inicios empecé en la pista y sí que tenía punta de velocidad y me veía más como un sprint en las carreras, pero luego a medida que me he ido haciendo más mayor, al final me he quedado más pequeño y peso menos y ahora en la categoría SU-23 sí que me puedo definir yo creo como un escalador. La pista es una buena escuela, algunos la desechan, quizá porque no tienen cercanía, digo en otros lugares, pero aquí sí hay pista, entonces hay posibilidad de trabajar si es una buena escuela para rodar, para aprender, para dominar la bicicleta. O sea, tú tienes que dominar la herramienta de trabajo, ¿no? Sí, sí, se aprende muchísimo al final al ir sin frenos y al moverte de otra manera, aprendes muchísimo y es al final una manera de formarte y de disfrutar de otra manera la bicicleta que es muy divertida. Al final en invierno cuando no se puede entrenar en bici por el tiempo, allí siempre está la oportunidad de ir allí a entrenar. Nos dan una bici en la federación y está muy bien. Está bien y además ese punto de velocidad y siempre hay buenos momentos y punto de velocidad, las triquiñuelas, la habilidad, sobre todo dominar la herramienta, porque el ciclismo tienes que dominar la bicicleta, te tienes que sentir seguro. Sí, y saber moverte dentro de un pelotón grande y eso hay que aprenderlo. Claro, es otra de las características, los pelotones tienen también sus códigos. Sí, 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 es complicado, al final todos quieren entrar delante en el sitio y hay que buscarse el hueco y eso es. Eso es muy difícil, pero hay que trabajar en equipo, vais aprendiendo además a trabajar en equipo que es importante, es un deporte individual pero también tiene un punto colectivo. Sí, sí, el punto colectivo a medida que te vas haciendo mayor encima cada vez va siendo más importante porque cada vez nos podemos ayudar más como equipo y es más importante el estar juntos, el hacerse el sitio en equipo porque al final todos los equipos grandes van organizados y hay que ir haciendo eso. Bueno, dos referencias importantes, después vamos a insistir demasiado porque vamos a ir modulando también las explicaciones de Aritz. Aritz va a estar más presente con nosotros y conoceremos mejor sus reyes, pero Valenciaga, por ejemplo, luego hablamos del Eservat. Valenciaga es un punto de referencia notable, ha costado este año por grandes problemas que está viviendo el ciclismo en Ibuzcoa, pero al final hemos tenido Valenciaga. Sí, sí, sí. La ansiada son palabras mayores. Y en Eibar, el paracín casa, tu segunda casa, el de Valdea. Sí, fue una carrera, encima, bueno, hice un tiempo de perros y fue una carrera muy, muy dura, ya de por sí es de las más duras que hay. Con el tiempo se duplicó la dureza y fue muy dura y, bueno, muy bonita a la vez, pero muy, muy dura. Fue de las peores que hubiera pasado. Pero para el aprendizaje muy interesante, supongo. Sí, 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 interesante, sí, para saber sufrir de otra manera en la bici, ¿no? De pasando frío y aguantar ahí como se pueda y superar ese momento y darle la vuelta para terminar la carrera y a lo mejor posible. Pues es que a los ciclistas siempre nos estamos viendo sufrir. En la Pagüe el otro día, en la Milan San Remo, siempre que sí es para preparar las llegadas, para preparar las llegadas. Si es por el desnivel de los puertos o el desnivel de los puertos. Si es por los descensos que son a veces acrobáticos y donde se juega uno el pellejo, por los descensos, las llegadas, las llegadas, asociamos el ciclismo al sufrimiento. Sí, siempre hay un momento en el que hay que ponerse al límite o si no son más. Luego está la capacidad que tiene cada uno mentalmente también de saber aceptar el sufrimiento y sobre todo gestionarlo. Sí, eso es. Sí, que no te vengas abajo mentalmente y saber superarlo y dar la vuelta. Y quería hablar del Stockbus, también has estado. Esa es otra competición. Sí, sí, sí. Encima, al ser al principio de temporada, ayer la gente de Francia, hay gente de mucho nivel y están muy en forma. Y al final se corre de otra manera, no se para en ningún momento. Aquí, por ejemplo, se va más despacio y quizás se aprieta más en los puertos. Pero allí es a tope todo el rato y es otra manera de correr que te pone a punto. Te pone a punto y además con la selección de Euskadi. Sí, eso es. Para aprender. Para ti, ¿qué supone entrar en la selección de Euskadi? ¿Qué nueva dinámica es? No sé si es un punto, es una especie de premio para todo el trabajo que estás haciendo. ¿Es otra manera de trabajar? ¿Es un estímulo? Sí, yo creo que al final es una manera de ir viendo un poco cómo corremos cada uno. Y al final para probar ciclistas el Esorba está muy bien, ya que son dos fines de semana y puede ir rotando. Y para entrar un poco en la dinámica de cómo se trabaja en la selección de cara a quizás en los campeones de España estarían más organizados para carreras más importantes. Bueno, ¿tus objetivos inmediatos ahora? La vuelta a Vidasoa es el objetivo de la temporada, que viene enseguida ya. Y bueno, queda un mes para preparar todavía. Desde invierno empecé con ese objetivo, empezar tranquilo y buscar una buena forma en Vidasoa y a ver qué tal sale. Son etapas bonitas, así que... Ya te salgas el recorrido de pea para allá y si no le preguntas a Sanchón Mendía. Sí, sí, ya es oficial y este año han cambiado la segunda etapa, que es bastante más dura, que se va por ahí por Bagordi y se sube dos veces y va a ser una etapa muy muy dura y yo creo que va a ser muy bonita para disfrutarla. Nos estás preparando ya y es uno... bueno, el objetivo fundamental ahora, la vuelta a Vidasoa en casa. Vidasoa y Zulía en casa. En casa además es un estímulo especial. Sí, por eso sí, es muy especial. Es una histórica vuelta ciclista a Vidasoa. Sí, eso es, desde pequeñito ya les veía en la carretera y pasar y yo pensaba que eran profesionales desde pequeños, así que ahora ocurrir ahí me parece ya... Fue ayer año pasado, ya fue una experiencia impresionante y este año a ver si podemos disfrutar como el año pasado. Y a Aymar también hablaba el año pasado, Aymar Echeverría, que es amigo tuyo y por lo tanto cuando también estuvo el año pasado, recuerdo con el dorsal número uno el año pasado. Por circunstancias le he coincidido en caja rural, ya no está en caja rural como todos ustedes ya saben y bueno, una experiencia de Aritz Sein también. Este año vamos a seguir especialmente en esta vuelta ciclista al Vidasoa y a seguir trabajando. ¿Cómo vas con los estudios? Este nuevo ingeniero electrónico es un grado de cuatro años. Sí, eso es. Y bueno, el primer año la verdad que se me hizo bastante fácil, fue una especie de repaso de bachiller, entonces bueno, la mayoría de las cosas ya las tenía un poco claras y no me quitó prácticamente tiempo para entrenar y adaptarme a la vida allí, que al final hay que hacer la compra, la cena y al final son cosas que te van quitando tiempo y tú tienes que aprender a organizar. Pero este año sí que ha sido un poco, han apretado un poco más ya desde el principio, me he tenido que poner un poquito más de esto, pero sin problema lo he sacado todo y ahora mismo limpio por ahora, así que... Vas llevando de vez en cuando cuando vienes a casa, esto no nos debe nadie, los tupper de la ma... Sí, los de la mona, los de la mona. ¿Los de la mona? Sí. Tupper de la mona... Esos de vez en cuando vienen bien para... Sí, vienen bien, ¿no? Sí, sí, sobre todo si hay que entrenar largo a la mañana y a la tarde hay que ir a clase a la una para no perder el tiempo de hacer la comida y poder salir... Los tupper de la mona. Los tupper de la mona. ¿Tienes cocinillas? Sí, me gusta mucho cocinar. ¿Te gusta mucho? Sí, sí, de hecho el año pasado, bueno, es como mi segunda pasión se podría decir y el año pasado estuve trabajando en donde arribé en un restaurante en Semana Santa justo para probar un poco, ver cómo era, un poco en plan prueba y me gustó mucho. Se me gustó mucho. Y allí en Mondragón sí que cuando tengo tiempo cocino y me gusta. La chola también cocinaba muy bien. Sí, sí, y le gustaba también comer mucho. Y le gustaba, bueno, a todos, lo rico entra muy bien. Sí, sí, sí. Pues Aritz, gracias por venir. No va a ser la última vez, vamos a estar pendiente de tu evolución en Eibar. Y en cualquier caso, que tengas muchísima suerte y sobre todo esa serenidad, esa tranquilidad y las cosas bien claras. Sí, gracias. Gracias por estar con nosotros. La 5K para el 23 de este mes en el Paseo de Colón. Otra vez el Factor Solidario con la Asociación contra el Cáncer y también la responsabilidad que tiene este club de organizar cosas trascendentes e importantes y de seguir la estela de una prueba de notable interés que ya tiene bastantes inscritos. ¿Cómo va la cosa? La verdad es que va bastante bien. Ya hemos superado los 160 inscritos. Es una carrera de 5K, por lo que siempre suele haber inscripciones a última hora. Y estamos contentos con la respuesta de los corredores de la zona que se sorprendieron gratamente por traer un circuito de 5K y sobre todo homologado para poder conseguir marcas oficiales. Y la verdad es que la carrera está viento en popa y tenemos ganas de que llegue el día a la vez. Sí, con novedades además. ¿A qué hora comenzáis, por cierto? Bueno, el evento empieza a las 9 y media con los paseos de Chipichapa, con los veteranos que dan un par de vueltas por el circuito y luego salen a andar. Y después vendría la primera novedades, que es la de 5 kilómetros. La carrera de 100 kilómetros que, como dije ayer, se dividía en dos partes. A las 10 los corredores que esperan correr por encima de los 20 minutos. A las 11 o menos 25 los corredores que esperan bajar de 20 minutos. Luego damos paso a las dos carreras de mía adaptada para Sias y Handbikes. Luego 15 minutos después a las deportistas de capacidad intelectual reducida, que también es un clásico. Y después la segunda novedad que también comentábamos ayer fue el traerle el atletismo a la calle, hacer exhibiciones en la calle de atletismo para todo el mundo que se quiera acercar, con velocidad, con vallas, con salto a altura. Dos de estas pruebas serán participativas, se podrá participar todo aquel que quiera. Y terminamos la jornada 12 y media con las mías solidarias, que también ya se ha convertido en un clásico. Y esperamos que venga tanta gente como suele venir habitualmente. Bueno, ocupamos toda la mañana, hasta la hora del almuerzo, con lo cual es una nueva gran fiesta del atletismo con el Vidaso Atlético Taldea. Vamos a seguir insistiendo en estos detalles. Vemos imágenes de la presentación de ayer en FICOBA con la asistencia de los responsables de la organización, también con salto, miembros de la Asociación Contra el Cáncer, que como siempre entran en esta línea también. Y hay que pensar que el VAT también tiene otros compromisos este mismo fin de semana. Importantes ya con las ligas nacionales. Lo más importante del año, diría, a nivel club, no hay nada más importante. Viajan las chicas a Pamplona, los chicos a Gijón. Primera jornada de liga, las chicas, un encuentro sobre el papel muy complicado. Nos ha tocado el Escorpio como tercero de grupo, que no tendría que estar allí, porque por tema de estadillos, tenemos un Atlético en San Sebastián, tenemos un Pamplona, son tres equipos muy potentes. Entonces, sobre el papel, vamos a por el cuarto puesto, pero siempre a competir. Los chicos, la verdad que con un pronóstico mucho mejor. Vamos contra el Durán, contra el Celta y el Oviedo. Y haciendo nuestros cálculos, vamos a andar tercer puesto, cuarto puesto. Pero bueno, viendo que se puede pelear incluso por un segundo, si las circunstancias son favorables. Y muy pendientes, porque ya sabes que las categorías cada vez son mucho más exigentes. La primera división de chicos, que sería la segunda de fútbol, para que se entienda, cada vez tiene más nivel y cada vez cuesta más competir. Las chicas están en la máxima, en honor. Y bueno, dos chicas por prueba, la verdad es que es difícil hacer un equipo que pueda competir con equipos como el Atlético, como el Pamplona. Están todas y están todos en condiciones, que si tienes alguna baja, porque el deporte siempre está con las bajas. Si está la exigencia hoy en día, pues es difícil. Te preguntabas antes por el ciclista, por la Viste, ¿Cuál es la referencia central? ¿Qué es lo que tiene que tener? Pues salud. ¿Cómo vais de salud? Vale. Empezando por las buenas noticias, en chicos vamos con todo el equipo completo. Sí que es verdad que hay alguna baja sensible o alguna aleta que no llega en todas las condiciones físicas deseables, pero es verdad que vamos con el equipo casi al completo. En chicas existen bajas significativas. Teresa no va a llegar al primer encuentro de liga por una lesión que lleva arrastrando de pista cubierta. Marietta, prácticamente retirada de la pista, tampoco va a llegar. Tenemos bajas importantes. Sí que es verdad que hay que ser honestos, hay que decirlo, que aunque Teresa hubiese competido, la situación tampoco hubiese cambiado en exceso, porque no es una cosa de una prueba, sino que es una cosa de multitud de pruebas. Pero sí, existen pruebas, existen fagas significativas y se cubre con gente de casa, se hace lo mejor que se puede y siempre nosotros mirando el tercer encuentro, que es el encuentro de la salvación. Que para eso está la cantera del Vidasó Atlético Taldea, que además va a preparar, está preparando ya, pues nada, los sudalecos, no me quiero olvidar, pero tendremos tiempo de ahondar en estas cuestiones. Y la gran cantera del Vidasó Atlético Taldea. El otro día hablábamos con el Rugby Club, que por cierto, este fin de semana va a tener una gran fiesta aquí, hablábamos de Chem Perenea y hablábamos del VAT también, y Chem Perenea es otra de las asignaturas que puede permitir un desarrollo del Vidasó Atlético Taldea también. Bueno, pues gracias a Durra Melivia, si no tienes nada más que añadir, ¿algún detalle de última hora que nos quieras ofrecer? Bueno, aprovecho y animo a los corredores de la zona que se apunten al 5K, no solamente los corredores de cierto nivel o de alto nivel, que sé que van a ir nombres importantes, no solo de Irunia y Puzkoa, sabemos que van a ir gente de fuera. Y animar también a la gente que acaba de empezar a correr, que se anime, que es un circuito realmente muy fácil, muy llano, homologado, muy amable para el que le guste el running. Y también invitar a la gente de Irunia y Herbia, que se acerque también al centro de la ciudad al 23, para ver un poco el atletismo en la calle, que siempre se ve en la tele, o siempre se ve el atletismo un poco más de fondo por las carreras populares y que se acerquen, para ver pruebas como las vallas, o ver una prueba como la altura, la velocidad, y que conozcan un poco más el deporte también que está ahí en playa, donde está cerca de todos. Cerca de todos. A Durra Melivia, Vidas Atletico, Taldea, Xerricas, Cobure, Quinesa, Talde. Muchas gracias. Nosotros tenemos que buscar a la despedida. El termino de mañana en Samamés, la gran fiesta del fútbol vasco, lo va a ser a nivel de ambiente, a nivel deportivo, y las necesidades de unos y de otros diferentes, pero cada uno haciendo valer todas sus fortalezas. Cita ahora mismo, 9 y media, en la Albericia, en Chingún y Radio, van a poder dividirlo en directo. El partido entre Sinfin y Vidas o Airún, para el domingo 4 de la tarde, también por el mismo medio, Chingún y Radio, el partido entre la Unión Deportiva Logroñés y el Real Unión. Todo esto ha sido posible gracias a la cafetería Sargía, Lar Sargía en la Plaza de San Juan, por un lado, y a Xavi Dermúdez en la dirección de operaciones, como siempre, y a los protagonistas que se han acercado hasta aquí, hasta esta Plaza de San Juan y a la cafetería Sargía. Por nuestra parte, nada más, a Ratsaldeón. Muy buenas tardes. Volvemos el lunes con más actualidad. ¡Gracias!